Si no quieres seguir, este, impresionándote, pues, este, no vueltés para allá. A ver, o sea, tú te metiste a mitad de ver el incendio para salvar a mi papito y a mi mamá. ¿Es loco? Sí, tu mamá es muy valiente. ¿Qué hay problema? ¿Y qué hay problema? Incendio en mi casa. ¿Qué hay?